Cuando estés con él Tendrás que inventar Una frase de amor Que le hagan creer Que solo hay verdad En tu corazón Cuando estés con él Procura pensar ¿Qué vas a decir? Porque puede ser Que al ir a nombrar Deme nombres a mí Procura serle fiel en todo No te acuerdes ya De nuestro ayer Hazle feliz De cualquier modo Porque ahora Te debes a él No me resigno A perderlo todo Aunque de dolor Me arranque la piel Cuando estés con él Habrás de fingir Para no declarar Que fui alguna vez Tu mundo feliz Que fue en realidad La adquisición de los dos Procura serle fiel en todo No te acuerdos No te acuerdes ya De nuestro ayer Hazle feliz De cualquier modo Porque ahora Porque ahora Te debes a él No me resigno A perderlo todo Aunque de dolor Me arranque la piel Procura serle fiel en todo No te acuerdos No te acuerdos No te acuerdes ya No te acuerdes ya De nuestro ayer Hazle feliz De cualquier modo Porque ahora Te debes a él No me resigno A perderlo todo Aunque de dolor Aunque de dolor Me arranque la piel No te acuerdos 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 Gracias por ver el video.